Juntos somos tíos negros, ese es un toque lo que estamos haciendo. Juntos somos albentos, juntos somos tíos negros. Bueno, ahí estamos. A ver, le vamos a demostrar al señor gobernador que bien educados están los chicos en el bolsa en el verde. ¡Juntos somos tíos negros! Vamos a invitar a un presidente, por favor Bruno, para que me dirije unas palabras. Muy buenas noches. Hoy es un día muy especial, un día en el cual estamos inaugurando oficialmente con la presencia de nuestro querido gobernador Alberto Baratelnec, con la presencia de nuestro querido candidato Fabián Gatti, este local partidario que se viene hace días, venimos trabajando, convocando, hemos tenido campeones de juventud, hoy podemos oficialmente inaugurar. Realmente es un honor estar nuevamente juntos, juntos aquí en este local, como lo hicimos en el 2015, cuando teníamos por delante una elección muy difícil, una elección que por un lado teníamos candidatos que iban en una lista completa con presidente, tanto del Frente para la Victoria como del Pro, y pudimos demostrar que en el bolsón elegimos los candidatos, de juntos somos tíos negros, cortamos boletas y pudimos ganar una elección que era muy buena. Tenemos un gobernador que nos devolvió el orgullo de sentirnos guionegrinos, porque muchos años atrás la gente del bolsón nos sentíamos con más ganas de ser de Chubut que de Río Negro, pero Alberto Beneternet nos devolvió ese orgullo, esa pertenencia a la provincia de Río Negro, a nuestra bandera, a defender los intereses de los guionegrinos. Esto se lo debemos agradecer porque ha sido un trabajo muy importante, que hoy nos identificamos al estar en esta comarca nuevamente con Río Negro, el respeto por nuestro himno, el respeto por nuestra provincia, sentirnos integrados nuevamente a la provincia de Río Negro después de tantos años de estar aislados por decisiones políticas incorrectas, por cuestiones que nos afectaron por ser del bolsón. Hoy el bolsón nuevamente se está poniendo de pie, tenemos un bolsón como recién decía, integrado a la provincia, un bolsón que muestra obra pública, un bolsón que respeta las instituciones, que respeta la institucionalidad, que ha vuelto nuevamente, a que la gente crea en su municipio, que respeta al empleado municipal, que realmente ha hecho avances muy importantes en cuanto a la institucionalidad, como recién decíamos, en cuanto a la obra pública, en cuanto a todo lo que necesitábamos. Eso simplemente es lo que el bolsón es hoy en día. En este momento estamos frente a unas elecciones, las del 13 de agosto, estas elecciones primarias, en las cuales llevamos un candidato que realmente sentimos mucho orgullo de poder tenerlo, porque es una persona con experiencia, que ha acompañado a nuestro gobernador desde sus inicios en el municipio de Cipolletti, ha sido dos veces legislador provincial, y como jefe de la policía ha venido a dar la cara en los momentos más difíciles que hemos enfrentado en el bolsón. Porque tenemos un candidato que cuando hubo uno de los conflictos más difíciles que nos tocó atravesar en el bolsón, con un corte de ruta, con un compañero que nos ayudó en la militancia en el 2015, que era Matías Albornoz, un compañero de Pumbo, somos millones de euros. ¡Aplausos! Sufrido el asesinato Cáncuel, Fabián Gatti vino, se sentó en la gruta, fue al corte, dialogó con los vecinos que enfurecidos exigían justicia, se comprometió, muchos creyeron que por ahí no iba a cumplir, y él cumplió. Gracias a eso tuvimos a la escuela de policía, nuevos patrulleros, nuevos efectivos, cámaras de seguridad, así que Fabián, muchísimas gracias por dar las ganas y por cumplir el voto. Realmente tenemos ese orgullo de poder tenerlo como candidato. Tenemos mucha confianza que no va a haber nadie mejor que él para defender los intereses de los pionegrinos, porque como siempre se escucha y siempre decimos, por un lado vamos a tener los candidatos del presidente, los candidatos del PRO, que van a tener que decir que sí, a todo lo que él les pida. Por el otro lado, los candidatos del Frente para la Victoria, que se van a oponer a todo lo que el presidente proponga. El único que garantiza los intereses de los pionegrinos de poder llevar nuestros proyectos al Congreso de la Nación, es Fabián Gatti, juntos somos leonegros. Eso lo tenemos que tener bien claro, y eso lo tenemos que evaluar muchísimo al momento de llevar el voto del 13 de agosto. Quiero pedirles, como les pedí en aquel momento, como les pedí en el 2015, que dialoguemos con cada vecino, que dialoguemos con cada familiar, que les comentemos de los candidatos que tenemos en Juntos Somos Leonegros, de la posibilidad de llevar a alguien que nos represente sin ningún tipo de interés, más que el interés propio de los pionegrinos. En el Bolsón queremos candidatos, o queremos diputados nacionales que nos escuchen, no que simplemente pasen a sacarse una foto, a dar una vuelta a caballo en alguna manifestación. Esos no son los candidatos que han llevado ningún proyecto al Congreso de la Nación para nuestra ciudad. Esos son los oportunistas. Esos son los oportunistas que basan su campaña en el agravio, en el insulto, en el menospreciar a los demás. Esos no somos nosotros. Nosotros juntos somos leonegros, damos la cara con el vecino, escuchamos a cada uno de los vecinos, atendemos las necesidades, sabemos que son momentos difíciles, pero le ponemos la cara, le ponemos el pecho. Acá en el Bolsón hemos tenido que atravesar muchas adversidades, pero nos hemos hecho mirando a la cara a cada uno de los vecinos, diciéndoles cuál es el proyecto de Bolsón que queremos. Ese Bolsón que planificamos a 20 años, ese Bolsón que queremos volver a sentir orgullo, como lo estamos haciendo con la provincia, ese Bolsón que queremos planificar con inversión, con trabajo para nuestra gente, por sobre todas las cosas, porque a través del trabajo vamos a dignificar al Bolsón y vamos a generar las oportunidades que nuestros vecinos necesitan. No solamente por nosotros, sino también por las futuras generaciones, por nuestros hijos y por los que vendrán. Muchísimas gracias. ¡Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar una palabra!